Yo soy Tonopaniagua, este es mi pequeño estudio, yo quiero decirle, para actores de películas independientes, es muy difícil hacer una película, porque la gente trabaja, no hay dinero, es sin pago, pero hay que hacerla, si usted quiere ser un buen actor de películas independientes, lo primero que usted hace, usted, mira, no trate de dirigir, por ejemplo, esta es la escena que yo voy a filmar en este fin de semana, y ya yo hice todas las notas, y cómo, y dónde quiero, yo me pasé ya un tiempazo, como dicen, preparando cómo yo quiero esa escena, entonces usted llega al set y quiere de una vez dirigir, quiere, no, que así, si tú, ni sabe ni cómo es el libreto, ni cómo es la historia, y todo el mundo quiere dirigir, no dirija, limítese a hacer tu trabajo como actor, ¿cómo usted hace un trabajo bueno como actor?, prepárese, tenga una idea del libreto, si usted, casi a todo el mundo le dan un libreto, al menos su parte, trate de verlo, trate de conversar con el personaje, de decir, cómo es fulano, el personaje que usted esté haciendo, por ejemplo, cómo es fulano, cómo piensa, cómo, oye, en esta escena él hace todo el tieto, cómo él lo haría, búsquelo, y dedíquese, entonces usted se para y va ya al set, y usted espera que el director le diga, y lo que el director le diga, y pregúntele, otra cosa, en la película independiente, muchas veces, por ejemplo, la que yo hago, no tengo el fondo del maquillaje, de que, entonces, del vestuario, usted tiene que ayudar, decir, que tú crees, cómo voy, cómo, bueno, Ramón, hoy va en tal situación, o es continuidad de tal cosa, porque a veces continuidad hay que llevar la misma ropa, yo tengo un actor por ahí que no va a decir su nombre, mi compadre Layón, que nunca lleva la ropa que es, y hay que llevar la ropa que es, especialmente cuando hay continuidad, yo lo que hago es que cuando no van con la ropa aquí, entonces le tiro nada más ahí, entonces no puede, lo dejo ahí nada más, no enseño la ropa, y eso no te conviene a ti como actor, así que pregunta, esto es, qué ropa, esto es con la ropa azul que yo tuve en tal día, o no, o es ropa nueva, métete en esto, porque no se meten en esto, no se meten en la historia, en su papel, en su personaje, en lo que van a hacer, y entonces después que llegan al set, entonces quieren dirigir, no que hablo así, y hablo así, si tú ni siquiera sabes lo que está pasando, ni como es, trata de prepararte tú, para que puedas decir, acción, nos vemos, y pronto les voy a dar una clase de actuación, voy a reunir a toda mi gente, para dar una clasecita de actuación, para que se pongan la pila, porque estamos ahora en producciones independientes, y lo vamos a hacer bien, porque el hombre y el espíritu, es el empujón número uno, es la película más rara, más difícil, y se está haciendo, y ya casi está hecha, y esa película va a poner a la gente así, eso quiere decir que van a decir, diablo, si hicieron esa película, hacen cualquier cosa, así es que, pónganse la pila.